Esa prueba, en primer lugar, no ha sido incorporada. El oficial... Oye, es que un señor güey... Me va a escuchar. No, señor, no. Me va a escuchar, si no voy a suspender. Suspenda, yo me voy a recusar, señor. Recuse, va, lo que te quiera. Me va a escuchar. Me va a escuchar, Rosamela, este juicio, doctor. Y le pago mi forma ahí, en la corte. No sé, doctor. Hubo momentos intensos durante la audiencia. No vuelva a ver a ella, vuelva a ver a la escuela, por favor. No me grite, por favor. No está propuesto para eso. Su autoridad va a venir, el médico forense, y él va a hacer uso de ese dictamen. Que todo lo que está diciendo usted se contradice con lo que... Doctor, yo le voy a decir legal. Doctor, yo le voy a decir una pregunta. Argumento al final del curso. Sí, está bien, doctor. Argumento al final del curso. Se vivió el juicio de los cinco acusados de asesinato en los Laureles Sur. Bueno, al momento cuando nosotros fuimos, pues nos habían reportado que había una persona herida, ya al llegar al lugar, pues ya habíamos... ya nos habíamos informado de que había una persona muerta. La acusación señala que José Andrés Centeno Álvarez, Oswaldo Ramírez Reyes, Oscar Junior Mackey, Jorge Luis Gómez y Dayton Jefet Quintero privaron de la vida a don Marcial III Castro, de 64 años, todo porque el difunto pretendió proteger a su hijo de los señalados. Desde el punto de vista médico legal, es una muerte de naturaleza violenta, consideremos muerte violenta, su señoría, todos aquellos que no son producidas por efectos endógenos, sino externos. Durante la audiencia fueron presentadas las evidencias que inculpan a los señalados del crimen. El suceso fue registrado el 3 de marzo del 2024. David Solórzano, lo que se vive.